día de la madre 2019 acá en siloé el siloé silite de parruñetero la calle del comercio la de 51 día de la madre 2019 el siloé silite de parruñetero en este recorrido del día de la madre acá en siloé esta es la zona comercial siloé silite de parruñetero todo el mundo comprando el regalo de la madre domingo 12 de mayo día la madre acá en siloé el día de la madre 2019 acá en siloé silite de parruñetero el día de la madre acá en siloé la alegría pues todo el mundo tratando de comprar sus regalos para este día el comercio de siloé en el día de la madre 2019 el comercio de siloé en el día de la madre 2019 El comercio acá en Siloé, en el Día de la Madre, este Siloé es Silisté de Parque Montero, ya me lo vi bien. Aquí está llevando los ramos, el Siloé es Silisté de Parque Montero, a veces le cayó un parque. El Siloé es Silisté de Parque Montero, el Día de la Madre 2019, acá en Siloé es Silisté de Parque Montero. Siloé es Silisté de Parque Montero, el Día de la Madre 2019. Siloé es Silisté de Parque Montero, en el Día de la Madre, quedó chapulín. Siloé es Silisté de Parque Montero, el Día de la Madre 2019. Sistema de separado. Un mereto, si le doy para el Día de la Madre, sí, o decir que. Gracias por ver el video.